Un saludo amigos, soy el doctor Juan Carlos Montero, especialista en cirugía digestiva, cirugía laparoscópica y cirugía bariátrica. En esta ocasión me gustaría comentarles sobre una enfermedad un tanto frecuente en nuestro medio, la enfermedad de reflujo gastroesofágica relacionada con hernia yatal. Esta enfermedad produce ciertas molestias como ardor en la boca del estómago, sensación de regreso del contenido alimentario del estómago hacia el esófago y se soluciona fácilmente con un procedimiento quirúrgico por vía laparoscópica. Reparamos la hernia yatal y realizamos un procedimiento para evitar el retorno del alimento hacia el esófago. Nos lleva alrededor de una hora de cirugía, un día de hospitalización y un cambio total en su vida. Les invito a formar parte de los pacientes que han sido beneficiados con este procedimiento. Visítenos en el Centro Médico Metro City en el primer piso o consultándonos al número 0984588443 directamente o por vía WhatsApp. Un saludo amigos. ¡Gracias!